¿Cómo les quedó el ojo ahí? Disco Nuevo Y esa rola que inicia con tambores Y de ahí viene un tecladito estilo ecuatoriano Esa rola que parece Ecuador pero no Hecha y 100% producida en México De lo nuevo y exclusivo De ese sonido Escucha el cencerro Escucha el cencerro Para mi chula y el aque Y el sabor de mi tierra te ve ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia Cumbia Escucha el cumbia Escucha el cumbia Llegaron mis compadres el Pablito Y los cielos de Chapultepec La tortillería del sabor La carneta Lone y la pequeña Yolita Ahí viene el éxito famoso Para la mano poderosa El más poderoso La carpintería Y los cielos de Chapultepec La tortillería del sabor Ahí viene su ropa Ahí viene su ropa Para el coca ropa Y el chuchillo Y el lindos killer Siempre contigo Sa Sa La cumbia Sa 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 Sabroso Cumbia Cumbia Milla no nace el diablo Hoy El más poderoso Cumbia Para los hermanos Carranza Miseriosa y Zapalapa Siempre contigo Escúchala El más poderoso Como dice Para los coquetos La familia Yo se lo Siempre en toda la perra Viva Puro famoso A la verja Cumbia 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 Para el cabello Sonideron TV Cumbia Y la diva de divas Mi diva poderosa Son amones de famoso Cumbia Cumbia Para el caballo Cumbia 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 Son malditos infernales Internacionales El maldito enano Que eres Puro famoso Cun 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 cun, ya, escúchalo eh Báile de Soso Improvisar el chiquillo Cazuelas Ya se lo robó en Cazuelas Al Soso Ahí está Producción es Otorrito Cazuelas Organización de estudiosos en la Unión Americana Para ganar estos chupeservicios al mocho En la boda de Jalá El beso te oye el coque contigo Dice Tambores Que sabe la nueva Cumbia 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 Pero que sabor Cumbia 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 El más poderoso Cumbia El más poderoso Cumbia M viejoso que no te ve famoso y la joya es de clase de nacido cumbia, cumbia, cumbia ¿cómo es eso? ¡Falmoloso de la cumbia! ¿Dónde le salen los chocos colombos? ¿El Gustavo y el Cáñez? ¿El Chitles? ¿Para el mando fecho de San Juan de Guzmanalco? Cumbia, hoy y siempre y toda la perra vida el más poderoso ¿Quién sabe la rueda, mi chica cumbia, pera? ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para el pecado de Ojalá y los hombres misteriosos! ¡De los reyes de los reyes de Chicol van siempre contigo! ¡San, san, 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 san! ¡Sabroso! ¡La maldita vecina de la 3 y la 10! ¡Y va hinchando el Ramones! ¡Para el Tavo, un padre rito contigo! ¡Solidero latino! ¡Exclusivo para el sonidero latino! ¡Falmoloso! ¿Cómo es eso? ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡La cumbia de la estrellita! ¡Cumbia, cumbia! ¡Para bellines poderosas, J.G.! ¡La hermosa Lupita! ¡La pequeña L.I.S.! ¡Oh, no! ¡Y agua! ¿Por qué pensaron que íbamos a venir? ¡Ya estamos aquí! El famoso tejos y amariguas Llegaron los escorpión Misterioscos Desde Santa María, pues como gran familia hoy ¡Dice! ¡Yaza! ¡El más poderoso! Para ayudar a los estadios de Santa Bárbara, en Moloya Esta noche me like y sonidera ¡Oh, la salsa! ¡Cumbia! ¡Famoso cojo rojo! ¡Cácalo de cumbia! ¡Cholulín! ¡Dice! ¡El más poderoso! ¡Ahí! Esta noche como famoso ¡Viva la gran familia de niños arcoíris! ¡Santicebe, Cholula! ¡Ay, en el gabacho! ¡Dice! ¡El más poderoso! ¡Sabroso! ¡Uy! ¡O sea, me quieren el chopp! ¡Dice! ¡Gagalotepe! ¡Gaby, su gran amor, Yolo!